Otro de los grandes, en cuanto al departamento de guitarra le corresponde entonces seguiré la línea al amigo Salomón Moreno, el orgullo de arena, el sabio de arena con las cámaras de la FOMA TV, señoras y señores, nos vamos en el Torrente de Gallina Es el Torrente de Gallina, fiesta de Jique Vidal en Polanco de Capira Otro evento grande, otra feria de Jique En este hermoso pueblo, el que al 100% le gusta al pueblo, para ver que le corresponde a la salida al sabio de la décima, orgullo de las piaras de arena, aquí está Salomón Moreno Compadre, compadre Parece el niño, necio allá en la escuela No sería necio el niño cuando estaba en la escuela Haciendo bullying, es un delito ahora compadre Una voz es campesina, gente de Chumical, de Montijo Vamos al 28, Dios primero, las patronales Echala guitarra, ajá Ahí, sentimiento guitarra, échale Ay, 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 ay Si tú me dejas de amar, de cabanga muer yo Si tú me dejas mi amor, de cabanga muer yo Cuando un familiar un día, cuando un familiar un día fallece entre tantas penas Es cuando el cajón se llena y el corazón se vacía El dolor y la agonía no se envuelve cual vestido por ese ser que se ha ido En el fatídico instante, causa un dolor lacerante, la muerte de un ser querido Música Tras los hayes lastimeros, tras los hayes lastimeros Que al alma le oprimen tanto, desde a viejo campo santo surgen los sepultureos Diligenciosos obreros de la fúnebre mansión Cuya única misión es cerrar la sepultura Donde una muerta criatura queda dentro de un cajón Así es San Caridad ¡Epa! ¡Guitarras! ¡Oye Garibardio! ¡Gente del par! ¡Estamos firmando el 14 de enero! ¡Ay mamita! ¡Se tienta muchacho! ¡Aupe! ¡Aupe! ¡Así es San Caridad! ¡Así es San Caridad! Y oiga la guitarra bella, sentimiento vida mía Y oiga la muchacha bella, bella, pa' si me adorara Oiga la guitarra buena No sé por qué mi destino me ha jugado esta pasada De haberte conocido, de haberte querido a la primera mirada No sé por qué mi destino me ha jugado esta pasada De haberte conocido, de haberte querido a la primera mirada Hey, happy! No sé por qué mi destino me ha jugado esta pasada Cuando dejas de latir Cuando dejas de latir Un corazón en el pecho Que dará lo que hayas hecho Cuando lograste vivir Cuando dejes de sentir El cuerpo para viajar Sin saber si en ese lugar Si en ese mundo habrá calma En verdad duele en el alma La muerte de un familiar Así mismo es Échale guitarra Ajá Y Señor Échale Sentimiento guitarra Y ¡Gracias! 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 La, 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 la Si por causa natural Si por causa natural La muerte se lo ha llevado Nunca se está preparado Para el adiós terrenal Nos martiriza al final El cariño compartido Y entre el dolor recibido Con las ansias de llorar Nos cuesta mucho aceptar La muerte de un ser querido Rodríguez Quezano Y en que es Papa González Y Nelson González Consocio González González La muerte de un ser querido Y luego van desfilando Y luego van desfilando A casa los condolientes Los amigos Los parientes Que le iban acompañando Se irán quizá preguntando Entre varios Entre sí ¿Cuál será ese día que a mí Me tocará esta carrera En cuya meta me espera Bienvenido y dejamos aquí Mi vida se va con ella Oiga la muchacha bella Bella paz y me adorará Al mundo consuelo mío Yo vengo desde la chorrera Yo vengo desde la chorrera Y no tengo quien me quiera Ven a mis brazos mujer Para quererte a mi manera Ven a mis brazos mujer Para quererte a mi manera Guayabita, guayabita Guayabita, sabamera Guayabita, guayabita Guayabita, sabamera Guayabita, guayabita 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 ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, corazoncito? Te quisiste, yo te quise No olvidaste y te olvidé ¿Por qué? ¿Por qué? Corazoncito, dime por qué Me quisiste, yo te quise, me olvidaste y te olvidé ¿Cuándo se murió mi abuelo? ¿Cuándo se murió mi abuelo? Hicimos una vigilia y exclamamos en familia que Dios lo tenga en el cielo Cuando te vas de este suelo, cuando te vas de este suelo Todo tienes que dejar, se queda el que va a llorar Por las sendas del chunguro, de verdad es un golpe duro Cuando muere un familiar Así mismo es, Helio Cuando hay sentimientos, cariño Sentimientos que damos, ¿eh? Sentimientos que damos, ¿eh? Ajá, ahí Ay, 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 ay Si tú me vas, que seas feliz Te acordarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana a vestirse de gris Siempre, siempre dolerá, siempre, siempre dolerá El adiós que nos aleja, del familiar que nos deja Viajando hacia el más allá El tiempo pasa y se va, sin poder ser detenido Por más que se esté advertido, de la causa de su muerte Nos causa un dolor muy fuerte, la muerte de un ser querido Hagan otro piquetito Echarrote bien Es otro santo y retene Es bien, es bien Es bien Y no te lo digas, chorrerita Es de febrero Oiga la morena bella Oiga la morena bella Pa' así me adorar Cuando llega el novenario Cuando llega el novenario Muchos llegan a chismear Y pocos a contestar El santísimo rosal Conversando el vecindario Que todo empieza a decir En la forma de vivir Muchas cosas Programamos Pero no nos preparamos Pa' la hora de morir A ustedes les toca muchachos Piquenle bonito Ay, tatica Vaya hablando de tatica Mañana vamos rumbo A la tatica Y ya no largo Yo, mamá No, mamá No, mamá No, no, no Que me voy con ella Guitarrita bella Bella pa' si me adorara Luego la mujer bonita Mañana me voy con ella Para vivir en chorrera Hay que tener muy presente Querer mucho esa tierra Ser amable y buena gente Para vivir en chorrera Hay que tener muy presente Querer mucho esa tierra Ser amable y buena gente Y que te guste la cumbia El chicheme La gallera Los toros Las cantaderas Así es que goza mi gente Que te guste la cumbia El chicheme La gallera Los toros Las cantaderas Así es que goza mi gente Y yo no lloro Yo no lloro Yo no lloro más Por esa mujer bonita Yo no lloro más Si me quiere o no me quiere Si me quiere o no me quiere Lo mismo me da Si me adora o no me adora Lo mismo me da Yo no lloro más Yo no lloro más Yo no lloro más Yo no lloro más Cuando viajas A la nada Tic tac Cuando viajas A la nada De este mundo Te descuelgas Es porque la vida Cuelga En una soga delgada Sara fría Tu morada En donde vas a quedar Sin poderte Levantar Y menos Poder moverte Quieres pelear Con la muerte Cuando muere Un familiar Después que haya pasado Después que haya pasado Un lamentable incidente Escucha llorar la gente Y un lugar queda enlutado Con los daños Ya causados La muerte Los entrelaza Y allá en los mil Descasa Cuérfano Quedan los niños Solitarios Sin cariño Sin saber Qué es lo que pasa Ahí está Salomón Moreno En salvo Salomego En un cuba En corazón del oeste Sacaría Marín En donde el puesto De la Mata de Santiago Fiesta de Kike Vital En Polanco de Capuino Que estamos bien comunicados Y cómo se hace Esa guitarra maravillosa De la chica Estudio Alper Que ella es otro Y el amigo César Rodríguez Rodríguez Y Soto Calidad, sentimiento Y el estilo Que estamos De ese puede Vamos a ver Saludos a la fama TV Vámonos Llegó la cámara Parrandera Por acá también Ahora si estamos bien Con la cámara Parrandera ¿Cuántas cámaras Hay aquí hoy? Esto está Transmitiéndose Para Centroamérica No te preocupes Ale Morales Este graba A nivel nacional Acá estamos En todas partes No estamos en todas partes Pero también en el nacional Es bien Es bien No te preocupes Vamos a ver Gracias Cuesta Rapata Bastante manso Cuesta Vamos guitarra Vamos guitarra Vamos guitarra Vamos guitarra Vamos guitarra Vamos guitarra Gracias, la chica estudió en Pequena y Sueto, el amigo César Rodríguez, el sabio Salomón, Salomón Moreno, que estaba en la bonita décima de... Hermanos, estábamos estrenando esta décima y quiero agradecerle a...